¡Qué lujo! Mi coach, Almudena, así, toma. Menos mal que estoy al lado de una grande. Lo que pasa es que va a tener ella que rebajarse a mi nivel. ¿Has hecho rítmica alguna vez? No, he hecho alguna vez artística, pero no he cogido nunca ni una pelota, ni una cinta. Voy a ver qué tal andas tú, por ejemplo, de rodamientos. O sea, simplemente hacer un rodamiento por los brazos. ¿Hola? ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Adiós! Vale. La pelota me parece una enemiga. Pero con todas las letras. Vale. Mi cara de está siendo fácil es esta. Como que batimos los huevos como hacia abajo. ¿Vale? Yo me imagino a Almudena batiendo los huevos en su casa así. No así como todo el mundo, no. Así, con mucho estilo, con mucho estilo. Vale. Y ahora unas circunducciones aquí. ¿Vale? ¡Sí! Sin que te llegues a enrollar. ¡Ahí, dale! ¡Fuerte! ¡Oh! Creo que entrenando y trabajando lo va a sacar. En una semana vamos a conseguir hacer un ejercicio de dos minutos y medio sin enrollar. ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Eh!